¿Qué es la inclusión educativa? Según la UNESCO, es una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y de concebir las diferencias individuales no como un problema, sino como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje. Es decir, las diferencias en educación son lo común, no la excepción. Por lo tanto, la inclusión consiste en transformar los sistemas de educación y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes necesidades de los estudiantes. Para más contenido, síguenos en YouTube. Aprendemos de todo.